Los Pumas de la UNAM siguen sin definir quién será su técnico del primer equipo para el Closura 2023. La directiva de los suelinos sigue analizando candidatos para elegir al nuevo director técnico que pueda llevar a un buen puerto al club tras el fracaso de la apertura 2022 y ahora se ha sumado el nombre de Dico Coca. El argentino fue bicampeón con Atlas y ya forma parte de la lista que tiene la directiva bajo análisis para elegir al nuevo estratega tras el cese de Andrés Ligini. Sin embargo, el técnico les habría dicho que no tras el acercamiento inicial. De acuerdo con el periodista David Medrano, Pumas le ofreció a Coca ser el nuevo director técnico, pero este lo rechazó por ahora. Y es que el estratega y todavía vigente campeón del fútbol mexicano hasta que se acabe el certamen terminó su relación con el Atlas y parece que por ahora su intención es no seguir en la Liga MX. La directiva de Pumas había elegido a Ricardo Artuca Ferretti como técnico para iniciar su nuevo proceso, pero el director técnico pidió que se tomara en cuenta a Guillermo Vázquez como su auxiliar y que se incluyera su cuerpo técnico de siempre. Debido a que esto aumentaba considerablemente el presupuesto para el club, las negociaciones quedaron suspendidas. Pumas ha tenido a técnicos como Tuca, Memo Vázquez, Jaime Lozano y ahora a Coca, más los estrategas que se acumulen en estos días. El equipo reportará el 3 de noviembre y por ahora todos están de vacaciones a la expectativa de la decisión. ¿Y a ti te gustaría que llegara Dico Coca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.